32 minutos. En una de mis redes una señora me escribe preguntándome por unos medicamentos de diabetes y de próstata. Le respondo que yo no sé nada de eso, que eso es una estafa y que no hago publicidad de ese tipo. Entonces ella me dice que para qué hago videos diciendo eso. Le digo que no he hecho ningún video. Es más, le pido que me envíe y resulta ser uno de esos montajes conocidos como deepfake. Sí, esos montajes que utilizan algunos de los videos de reflexión que he hecho y con la ayuda de la inteligencia artificial le ponen una voz que simula ser la mía. Termina siendo muy parecida, aunque si uno se dedica ve que tiene un color distinto. Decido investigar y descubro que esta es una nueva modalidad de estafa muy extendida en las redes sociales. Por ejemplo, está el caso de un falso video en el que utilizan un segmento de noticias Caracol en el que supuestamente entrevistan al jugador de fútbol Luis Díaz y este propone apoyar a una falsa inversionista. Otro caso es cuando te llaman desde el teléfono de un familiar y una voz computarizada muy similar a la de tu pariente te pide ayuda económica inmediata porque está en apuros y luego cuelgan. Además, existen falsos anuncios que utilizan imágenes de personas conocidas y respetadas en el medio, como por ejemplo Jorge Alfredo Vargas recomendando inversiones en criptomonedas. Pero tal vez lo que más me preocupa es el uso de programas como Zora, que a partir de textos crea videos de personas haciendo lo que ellos han decidido. Recientemente se difundió con engaño en la red X y en otras redes sociales imágenes de Taylor Swift haciendo cosas comprometedoras con una realidad perturbadora. Uno termina pensando realmente que se trata del artista. Oye, es un peligro y hay que estar bien atentos a todo esto. Como recomendación, es importante evitar caer en estas técnicas de fraude. Siempre hay que verificar la información con las cuentas que los personajes, los famosos, tienen en las redes y que normalmente tiene el chulito azul o está verificada y son originales. Además, es esencial prestar atención a la calidad del video y darse cuenta si realmente hay una coincidencia entre el movimiento de los labios y la voz que allí simula. En el caso mío, no tengo nada que ver con ninguna de estos tipos de publicidades. Oye, creo que estamos en la época en la que hay que ver para no creer. Las victorias y derrotas, la pasión y la afirmación.